Este tema fue dedicado por la familia Martínez con mucho cariño A gozar la vida chiquitos Martínez podrá quererte igualito como yo Martínez podrá amarte igualito como yo Martínez podrá quererte igualito como yo Martínez podrá amarte igualito como yo Aunque te cases como otra nunca me olvidarás Dentro de mi corazón siempre se llevarás Aunque te cases como otra nunca me olvidarás Dentro de mi corazón siempre se llevarás Dale chiquitos Dame un cuantito Con tus labios mentirosos me robaste el corazón Con tus malditos presiones lo mataste nuestro amor Con tus labios mentirosos me robaste el corazón Con tus malditos presiones lo mataste nuestro amor Aunque te cases como otra nunca me olvidarás Dentro de mi corazón siempre se llevarás Aunque te cases como otra nunca me olvidarás Dentro de mi corazón siempre se llevarás Dentro de mi corazón siempre se llevarás Dando huevitos Así es Panchito Y con tus labios mentirosos me robaste el corazón Y con tus labios mentirosos me robaste el corazón Y con tus labios mentirosos me robaste el corazón Y con tus labios mentirosos me robaste el corazón Y con tus labios mentirosos me robaste el corazón Y con tus labios mentirosos me robaste el corazón Y con tus labios mentirosos me robaste el corazón Y con tus labios mentirosos me robaste el corazón Y con tus labios mentirosos me robaste el corazón Y con tus labios mentiros me robaste el corazón Y con tus labios mentiros me robaste el corazón Y con tus labios mentiros me robaste el corazón Y con tus labios mentiros me robaste el corazón Amarte igual a ti como yo Matías podrá quitarme igual a ti como yo Matías podrá amarte igual a ti como yo Aunque tengas es como otra nunca me olvidarás El mejor de mi corazón siempre me olvidarás Aunque tengas es como otra nunca me olvidarás El mejor de mi corazón siempre me olvidarás Y jamás olvidarás niñitos Vámonos Hoy yo le gusto a brindar Y jamás olvidarás niñitos Y jamás olvidarás niñitos